¡Vamos a presentar el tema del día, mi querido Rencito Winder! ¡Ay, Dios mío, Carlonchito, hermano! ¡Bandejía, bebé! ¡Bandejía! Sí, sí, hermano, me vas a disfrutar. Totalmente bandejía. ¿Qué puedo hacer, Rencito Winder? Sírvete un pasabocos, un canapé, por favor. Un canapécito, Rencito Winder, ¿estás seguro? Ahí está, en la bandejilla. ¿Estás seguro que me vas a invitar a ese... en bandeja? Este es medio raro, este... ¡Carlonchito! ¡A esta vez a la mañana tu proteína, hermano, por favor! ¡Tu salita es crispy! No, Rencito, esta hora de la mañana crispicido. Ayer era pecado, Renzo Winder, pero... No, 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 no. No, no, fue a crispicido. ¿El crispicido, te salió de la mañana? No, Rencito Winder, ¿estás a la crispicido? ¡No, Rencito Winder! Rencito Winder, ¿estás a la crispicido? ¿Por qué te dicen el chico brosque? Por que te encanta el crispicido, el crispín. Correcto, hermano, extra crispín, por favor, te vas a pedir, no vas a creer. Es crispín, es crispín, por favor. Muy bien, Rencito Winder, sigue respondiendo que es Rabo. ¡Ajá! Ey, llévate la fácil. Correcto. Muchas lunes yo te quiero pintar Lo que pasó ayer con mi mamá En realidad fue una tarde sin igual Y yo la ve y te dije hola No me dejes mamá No me dejes de mí Amar, yo pensé que era la de Marco A él la pasó recondra rico A él la pasó Dani, vamos a buscarlo un show Sonaste Las sulevas Sonaste Sí La sulemita Dios mío Caballos blancos, los de mi madre Sí, sí Y los de plata, sagrado sol Sus tensas manos me acariciaban Aquella tarde que yo me alejé No te vayas mamá No, que te estoy diciendo que eres Marco, por favor Conchito, todo hermoso lo que estaba diciendo al principio, mano De nada me reen, se cruzan Lo sé, yo sé, caballos blancos Vamos y vamos Y solo carlochito Y solo carlochito Para sí mamá cuando dice la canción, hermano. Es de Black Eyed Peas dedicada a la mamá. De Black Eyed Peas, no es a mamá. Ay, hermano, no, 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 no. Está dedicada a su flaca, a su enamorada. ¿Ah, que no es de la mamá esa? No, le está diciendo a su enamorada. Ah, ya, ya. No, que su enamorada como es una grandota, parece como si fuera una mamá, por eso le dice, hey, mamá, pero no. Perdóname eso. Conchita, te voy a pedir, por favor. Hoy el tema del día va a estar buenazo. Buenazo, buenazo. Ya, yo me estoy riendo de imaginarlo nomás, hermano, porque va a estar excelente este tema. Se lo recomiendo. Ay, ay, ay. Totalmente recomendable. Altamente recomendable. Correcto, mi querido Carloncho. Mira, si tú has ido al gimnasio alguna vez. Sí. Porque creo que la mayoría de gente ha pasado por el gym, ¿ah? Es cierto. Hoy por hoy la mayoría de gente ha pasado por el gym, aunque sea el gym de tu cuadra, el gym grande, el gym de todos los gyms, hermano. El gym clásico, el de ceñido. Correcto. No, no, no. Cuando nos recicimos gym, nos referimos a gimnasio, por favor. Ah, perdóname. Correcto. Oye, gym sería con YM. Claro, por eso te digo. Correcto, Carloncho. O sea, prácticamente. Sí, por eso, a ver. O sea, como por ejemplo. Porque viene el gimnasio. Claro, exactamente. Por eso te digo. Entonces, todos los que, por ejemplo, han pasado por algún gimnasio, de repente un gimnasio chico, un gimnasio grande, un multigimnasio, o sea, gimnasio, pues, hermano. Entonces, siempre hay anécdotas que se suscitan dentro del gimnasio. Bien, hermanito. Anécdotas que se repiten y repiten, y que como que la gente, instructores, personal administrativo, usuarios, y todos. Eso. Vivimos las mismas anécdotas. Correcto. Y si tú jamás has ido a un gym, igual te recomiendo escuchar el programa para que estés, como dice, un gran amigo de barrio. Sí. Estás avertido. Estás avertido. Eres avertido, ve. Eres totalmente avertido. No, advertido. No, no, no. O eres avertido, ve. Avertido, ve. Es diferente. Así que, señores y señores. Sí. Próximo bloque. Ajá. Las clásicas del gym. Ay, Dios mío. Clásicas del gym. Clásicas del gym, por favor. Para todo el Perú y Valdea, y vamos a tener caronchitos. Todos en el gimnasio pasan anécdotas y se repiten. Hoy vamos a descubrir Ajá. la manera de comportarse de los instructores. Sí. De algunos alumnos. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa con las máquinas? Correcto. Todo acerca del gym, porque yo no conozco personas que en algún momento no haya querido meterse al gym que haya estado, que sé, un mes. Oye, manito. Todo tipo de clásicas del gym. Hoy vamos a contar, mi querido Rincito. Qué rico. Tema nuevo, novedosito, por favor. www.moda.com.p Estamos en el Facebook como Radio Moda. Ajá. Y nos llamas al 4388860 en mi cuenta de Twitter arroba carlonchodemoda. Síguelo ahora, síguelo ya. Oye, va a estar espectacular este tema del día, carlonchito. Ya la gente seguramente está lista para comentar, mi querido carloncho. Recontralista, por favor. Correcto, pe. Estás recontralista. La gente ya está con la mano en mi teclado ya de mano. Automáticamente, carloncho, te voy a pedir. Así que ya lo sabes. Próximo bloque, lo que viene es el tema del día. Bien, rensito, winter, llegó el momento del tema del día. Móngate más. Ya, 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 tranquilo. No, no, no. 15 más. No, no, no. Eso, puja, más arriba. Más arriba la pierna. Ya, ya, rensa, ya, ya, ya. Ahora, ahora, ahora en todo, todo. Split, split. El tema de hoy, ¿cuáles son las anécdotas y situaciones clásicas que pasan en el gimnasio? El tema de hoy lo hemos denominado las clásicas del gym. Mi querido carlonchito. Anécdotas, situaciones recurrentes, repetidas que siempre pasan en el gimnasio. Hay clásicas, claro. Hay anécdotas de cada persona, pero hay clásicas que siempre suceden. Yo creo que la principal clásica que siempre pasa con el gym es matricularse 3, 6 meses, una membresía de un año. Correcto. E ir el 10 o el 15%. Yo creo que la mayoría de personas no van ni la mitad de lo que se matriculan. Correcto. Ahí radica el negocio redondo de los gimnasios, que además porque la gente paga para no ir. Mira, por ejemplo, si tú en un gimnasio tienes... Oye, nuestro gimnasio la rompe. Tenemos 4.000 inscritos. Sí. Los 4.000 no entrarían en un gimnasio que dicen aforo 120 personas. No hay forma, pues. Si los 4.000 van durante diferentes horas, pero que vayan los 4.000... Sí. No habría forma, Rensito, de recibir tanta gente. Correcto, Carloncho. ¿Y por qué matriculan tantos, hermano? Debería una regulación anti-gimnasio, Rensito. No, 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 deja ahí nomás, hombre, por favor. Es un negocio, es un negocio. Yo tengo que poner mi gimnasio, tranquilo, otro lado. Ah, Rensito. Tenemos 8.000 inscritos. Sí. 8.000 inscritos. Y tenemos 3 máquinas. El hashtag, las clásicas del gym. ¿Cuáles son las clásicas situaciones que siempre suceden, Rensito Winder? Correcto, pues, Carloncho. Miren, chicos, le vamos a decir, hay una tracalada de cosas. Sí, hermano. Pero que tú me vas a ayudar. Ojo, no lo que te sucede a ti cuando vas. O sea, clásicas que siempre van a pasar. Una clásica es, por ejemplo, matricularse, inscribirse, y que vayas el 10, 15 o 20% de lo que te corresponde ir. Correcto, mi querido Carlonchito, por el amor de Dios. O sea, la gente prácticamente es, ah, ahora sí, este año cambio mi vida. Este señor, ¿se va a matricular solamente un mes de prueba? No, no, no. Todo el año, por el amor de Dios. Todo el año, completito. ¿Estás seguro, señor, que tú se quieres volver a ser prácticamente un hall? No, no, ¿acaso uno dice quiero matricularme un año? Uno va a matricularse 3 meses, hermano. El que te inyuca es el que te quiere vender la membresía, esa vaina. Ah, te ponen a una bonita, ¿no es cierto, del country? No, tú dices, oye, ¿pero por qué? Tu vida cambia. Aparte, si tú te das cuenta, tú pones 3 meses, yo te recomendaría que vengas el año, ¿no? Te recomendaría para que seas bien tonificado. ¿Así te han agarrado a ti después? Sí. 5 veces. No, yo soy el rey de flores. Yo me metía porque quería. Aparte, en ese tiempo me estaban sobrando unos 2.000, 3.000 soles de mis cuentas. Ay, ya, te estás... Y me fregaron, me fregaron. No me arreglar. Claro, me... Te fregaron, pues, hermano. Me fregaron, pues. Te fregaron, pues, hermano. Me fregaron. Ya, ya, tranquilo, me quedo a societe, así que, Rencito Winden, todo lo que pase en un gym, en un gimnasio, hemos denominado el tema del día las clásicas del gym. Eso. El hashtag las clásicas del gym y cuenta en Twitter arroba carlonchomoda arroba moda FM. Eso. www.moda.com.p Ya estamos en el Facebook. Dale like. Comparte. Comenta y comparte. Ajá. www.moda.com.p Y te llamas al 438-8860. Bienvenidos al tema del día. Estamos en el tema del día. Uno va al día y se mata de risa. No hay nada que hacer que el tema hoy está buenazo. Mira, para todos los que han ido al gimnasio, y no solamente para todos los que han ido, sino los que, de repente, tú nunca fuiste. Sí. Pero esto es lo que pasa y sucede de manera clásica. Correcto, mi querido carlonchito. Las clásicas del gym. Situaciones y anécdotas que siempre pasan en los gimnasios, Rencito Winden. Correcto, mi querido carlonchito, que la gente se comunica automáticamente. Ahora, una clásica que pasa es cuando uno es nuevo y está con toda la panzaza, tienes que ir en una hora donde no van los que siempre van. Correcto. Tú tienes que buscar una hora donde haya pocos. Eso. Porque te da vergüenza salir. Claro. No sabes cómo comportarte en el gimnasio. Obvio, Pese Mano. Y al final te terminas por aburrir y quitar, hermano. Evidentemente, sorteas en un montón de agarrados alrededor. Claro, si tú ves un agarrado y ahí viene a la máquina y tú también vas, ya siéntate nomás. O sea, es como que él es más dueño que tú de las máquinas. Exacto. Él en realidad le está sirviendo para algo. A ti prácticamente tú estás haciendo el esfuerzo pero ridículamente, nada más. Claro, debe ser bien once, ¿no? Claro, Pese Manito, Carlonchito. ¿Qué le vas a quitar? A ver, tú te vas a decir, ya, agarrado, sal nomás, que voy a poner mis jamones acá sobre la máquina. Jamás, Pese Mano, por favor. A ver, quiero verte, ¿cómo lo haces? Quiero verte, ¿cómo lo haces? Quiero verte, ¿cómo lo haces? ¿Sí o no? Ahora, otra cosa, Rensito Winder. Me ha pasado también a mí que tú entras y pesas un cebozo y como tú eres vago, es más, tú te dices, estás más agarrado que el cebozo o el flacuchento. Lógico. Me ha pasado, Rensito Winder, que yo, pucha, iba de cuándo en vez y dejaba de ir y ahí vuelvo, no sé, a los ocho meses, vuelvo al gym y hay uno y el cebozo ha ido todos los días y lo encuentras más agarrado que él. Y después de así, con la misma cara de sonso, pero agarradas, o sea, del cuello para abajo, recontra agarrado. Marcadito. A mí me ha pasado que hay patas así también que han sido alumnos y han terminado de profesores. Sí, oye, eso es que se terminan haciendo patas de algunos de los instructores y ese le da a los verdaderos tips porque atención, no solamente tienes que ir al gimnasio, así tú vayas de las 24 horas del día bien difícil que si no te metes tus suplementadas o tu vaina te vayas a la mitad. No, es que dependiendo, 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 mi querido Rencito Winder. A ponerse así esos agarradotes tienes que aparte meterlo. Pero primero tienes que bajar, no necesitas pichicatearte, Rencito Winder, no necesitas ser un agarrado de farmacia. No, no, no. No seas quemalón de temas este de Rencito Winder. No, 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 decía por eso, pero viendo lo que tú decías, ese que se vuelve súper agarradote, ese tiene las verduras técnicas aparte. Porque si va todos los días, cualquier persona que va todos los días y le pone empeño al gimnasio y empieza a levantar bien, va a volverse grande, Rencito Winder. Después de un año. Lo que yo me refiero, Rencito Winder, es que no. Es que hay gente que, oye, yo conocí un zambito, hermano, que estaba gordo y el señor se puso agarradazo, compadre, por su genética, hermano. Como, claro, como lo dijo nuestro amigo, claro, los morenajes por su genética se ponen automáticamente. Por favor. Ahora, tú entras, estás con toda la barrigaza. Sí. Yo creo que ya, tienes una semana en el gimnasio, te ven entusiasta, yo creo que ya debes empezar a tomar tus proteínas. Yo le digo para desterrar todo eso. Sí. Todos los instructores no saben de suplementarios, de quemadores, no saben. Correcto. Todos se creen los que saben y analicen, todos te dicen cosas diferentes. Quien tiene que decirte, no es solamente es un instructor de gimnasio. Correcto. Es un especialista en nutrición. Ay, ay, ay. Quien tiene que decirte qué suplemento tú necesitas según, según tu peso, según tu comportamiento, según tu metabolismo. Exacto. Pero todos te quieren enchufar porque ellos quieren llegar a su cuota de vender algún incauto y como que las que me vendieron. Mira, si tú te tomas un suplemento de proteínas, tú eres un gordo, eso se va a convertir en más grasa. Exacto, te vas a poner más cajón todavía. Es como el que toma esas, este, ¿cómo se llaman? Las aguas rehidratantes. Ah, las aguas rehidratantes. Tú te metes en un agua rehidratante sin hacer ejercicio es como meterte una parrilla. Exacto, hermano. No, hay gente que dice, no, una gaseosita, no, no, rehidratantes los panzones pensando que con eso bajaban de peso. Había una incultura, hermano. Total, hermano. Una ignorancia, un desconocimiento total. Correcto. Pensando en que el que se tomaba esa bebida rehidratante que ustedes ya saben los nombres, claro, no las estoy quemando, eso se toma y te hace bien para recuperar sales, proteínas, minerales. Sí, cae, cae. Pero si tú no haces ejercicio, te tomas, te comes tu pollo a la brácida y ahí te metes, esa vaina es como meterte una parrilla encima. Está que vellendo, mira, te vuelve más panzón la gente, me daba cólera, hermano, yo me mataba por explicarle, compadre, la estás fregando, mejor meterte una gaseosa. Exacto. No, no, con esto, estoy bajando de peso, y todos se vivían en arey, todos se vivían en arey, en arey. ¿Sabes? Un huésquerey, un bigorey, un choroley, un bigorey, un macarey, un macarey, un pererey, y todas se acababan en arey. Y todas se acababan en arey, pero así te vuelve más panzón. Entonces, todos los instructores quieren venderte su proteína. Correcto. Todos. Y te venden mal. Yo creo que te venden proteína al que ya está tonificado y quiere tener volumen. Claro. Pero uno que está panzón, tetudo, no te va a vender una proteína porque tú no necesitas en ese momento. Correcto. Lo que necesitas es hacer cardio, bajar de peso. Estás jugando con tu esperanza de gordo, que como tú lo ves a él, recontra agarró y tú quieres ser igualito. Claro. Y ayer lo que quieras, lo que quieras, compre. Lógico, pero no te vas a comprar, por favor. Ahora, lo que siempre me ha dado cólera, compadre, otra clásica del gym es Rencito Winder. Sí, sí. Que hay cada espeso, hermano, que tiene un mes en el gym y sale con los brazos así abiertos, ¿no? Ah, como si se hubiera echado laca en las alas. Como si se hubiera echado laca en las alas, como haciendo una jarrita. Imagínense, brazo en jarra, brazo en jarra. Los brazos en jarra. Los brazos en jarra y salen como a tremendos tetudos que se hacen que ya se creen a los shvanes. ¡No lo moro! ¡Qué bolsa! Eso es lo que a mí me reviente el gimnasio. Ovinos gordazos, ovinos flaquitos, ¿no? Que están todos flaquitos. Se quieren ponerle agarrado. Se quieren ponerle agarrado. O sea, caminan como musculosos. Ahí está. Esa es la pose. Caminan como musculosos. Porque cuando un musculoso camina como musculosos se dice que va a caer. Él camina como musculosos porque tiene tanto músculo que el brazo se le abre. Las aletas se le abre. Claro, abre. Lógicamente, ¿no? ¿Cómo se llama esta parte de acá? ¿Cómo se llama esta parte de acá? Ah, es de las aletas de las aletas. ¿Cómo se llama la aleta, Renzo? ¿Y así que eres instructor? Es que no soy de gimnasio. ¿Por acaso tú, hermano? Claro, son un músculo de costales y de los costales. A ver, otra clásica del gym. Ajá. Otra clásica. Hacer cola por máquina 15, 20 minutos. Al final te tiras en el gym haciendo sus ejercicios 40 minutos. Perdón, 3 horas. Correcto. Algo que puedes hacerlo en 40 minutos. Oye, caronchito, lo cual se puede volver un suplicio a menos que la persona que esté usando la máquina antes que tú. Por ejemplo, la caminadora. Yo me encantaba, me pasa. Ahí sí prácticamente el gimnasio no te sirve. Porque estás ahí parado y estás viendo como la flaca que está delante tú y pan, pan. Estamos viendo. Pati, pa' mí, pati, pa' mí, pati. Uy, ya me quedo ahí una hora, hermano. Una hora me quedo ahí. Bueno, tú que eres enfermo y mañoso, pero yo tengo que hacer muchas cosas, hermano. No tengo para perder tres horas el tiempo. Ah, no. Y si vas a una punta peor, hermano, porque estamos hablando de horas por barrencito. Como del baño, parece prácticamente la cola, hermano. Una colasa, hermano. Colasa, pe. Entonces, y haces un agarrito y te enfrías pues media hora esperando esa máquina. Correcto, pe. Ahí vas chateando, vas mirando la televisión del gimnasio, ya te enfriaste. Hay otro que va al gimnasio a hacer horas también a conversar, a ver su celular. Ese generalmente es el pato de tu trabajo que en la oficina es el delicadito pero que nunca tiene barriga. Entonces, ese va al gimnasio, hace su media hora de clase de baile y después se pone a chatear. Y se pone, se pone a hacer. Ah, ahora las bebitas también abundan en las clases de baile. De eso vas a explicar, ya te me imagino calochito, hermano, por favor. Yo no fanático del spinning, ¿eh? Uy, reincito y no un rey del espino. Es especial levantar la con... Porque me rompí la rodilla. Regresamos, el hashtag para el tema del día, lasclásicas del gym. Arroba Carloncho de Moda, arroba Moda FM, estamos en el Facebook, dale like, comenta y comparte cuáles son las anécdotas y situaciones que siempre pasan en los gimnasios. Las clásicas del gym es el tema del día en Moda te mueve. Le gusta, le gusta, le gusta. Le gusta, yo no sé, escucha al aire, en pleno Mundial había un partido que se la llevaba Iniesta, se la jugó a Xavi y Messi hizo el gol. Y medio raro, ¿no? Si son españoles con un argentino tan mixeado que... ¿En serio? Sí, una narración de un narrador, este, Wanker, creo. Ah, no, no, nunca lo... Una narración de Mundial la tiene Xavi, y juega con ese gol de Messi. No, que escucha, pero lo que pasa es que... Mira, carloncito, lo que pasa es que, bueno, yo creo, yo imagino, ¿no? Seguramente lo que ha pensado este muchacho es que tanto lo quieren a Messi en España que lo han nacionalizado. No, pero no puede jugar ya. Ya jugó el Mundial para Argentina y todo. O sea, no hay, ahora el pretexto... Hay jugadores que han jugado por dos selecciones. No intentes defenderlo, hay jugadores, pero solamente han jugado un amistoso nada más, no pueden completar 90 minutos de un partido. Sí, yo lo sé y tú lo sabes, pero no vas a decir eso lo contó Pecarlo, por favor. Nosotros nos vamos acá para... Este nunca pierde, hay un patita que nunca pierde, pero bueno, ya se cambió la narración, bueno, mal. Había varias quejas. Reggie, Iniesta, ahí está Messi, como Iniesta Xavi, está jugando España y ya se gol Messi. no se habrá confundido con Barcelona y no se daba cuenta, pero bueno, este... vamos para adelante, vamos para adelante. ¡Qué buen pase de Paulinho! ¡La pelota de aquí de Oscar! ¡Qué bonita jugada! ¡Va para Neymar! ¡Neymar solo se viene! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Señores y señores, y ahora todo! Sí. ¡Pero todo! ¡Absolutamente todo! ¿No habrá gol? ¿Por qué? Porque con la pelota que te trae la promo de todos de Coca-Cola, disfrutarás de la Copa Mundial de la FIFA a los grandes. Aunque el solo junta 30 goles. ¿30 goles? Sí, los goles vienen en las tapas de Coca-Cola y Coca-Cola cero. Están gelos por increíbles premios en Real Plaza y Bonus. Además podrás llevarte dos paquetes dobles al Mundial. Destapa la felicidad del Mundial con Coca-Cola. Continuamos, Rencito, en el tema del día. ¿Cuál es el tema de hoy? Clásicas del gin, mi querido caronzo. Las clásicas del gin, lo que pasa a 100. Correcto. Ahora, hay clásicas que pasan en los gin de barrio, clásicas en los gin pitucos, por ejemplo. No es por hablar, pero en los gin pitucos comúnmente no hay instructor invicto, salvo que sea gay. Pero en el 99.9 los instructores se han tenido que levantar una tía pituca. Oye, y si de repente alguno de nuestros oyentes es instructor de gimnasio, coméntanos. Es que prácticamente hay alguna negra en ese sentido. Rencito Winder, yo conozco a Pacito de Gin. Todos, ahora, salvo que mi nieta, pero todos. Ahora, las tías también que van a los gimnasios pitucos, están más ricas que mi nieta. Pero están necesitadas porque son días cuarentonas de 45, 50, que de repente sus parejas son grandes empresarios. Exacto, que van viajando por todo el mundo. Que viajan por Europa o tienen su chibola, su secretaria, a uno ejecutiva. Y la dejan sola. Y ellas también están solas. Tienen tarjetas black card. Y siempre ahí hay un instructor dadivoso. Correcto. O más que dadivoso, ambicioso. Ambicioso y codicioso. Que desea que le regalen, no sé, un suplemento vitamínico. Ahí, ahí, ahí. Que le regalen una maquinita, un vietito, que la pasen en carrito. O que le den un pequeño óvulo. Ay, ay, ay. Para que él complete la cuota de comprarse su pequeño autito. Oye, mire, hermano. Y generalmente esas tías están súper requecheches. Y van con unas mallitas apretaditas. Se nota el arrugón en el cuello. En el cuello y en la mano, en el cuello y en la mano. En el cuello y en la mano se nota el arrugón. Porque las manos ya están con peca. Vamos, caroncho. Cinco más. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo levantarse mucho peso. Vamos, maceta, vamos, maceta. Tú puedes. Esa es otra clásica. Vamos, maceta. ¿Cómo va, maceta? ¿Cómo va, maceta? Maceta, maceta. Ponme la flor encima de tu maceta. Ponme la planta, pe. Vamos, maceta. Vamos, maceta. Ya te estás haciendo ejercicio. Ya te estás haciendo los resultados de ese ejercicio. Otra. ¿No te ha pasado clásicas del gym? Que tú estás haciendo tu serie, por ejemplo, una máquina sentado. Sí. Y viene una chica, este... Ya, me toca a mí. Intercalamos. Acá intercalamos. Y ella le pone más peso que tú. No, y eso, ¿sabes qué, caroncito? Te revienta, hermano. ¿Por qué? Ya, y tú te has palteado. Y a la otra sacas el palito para ponernos más peso. Y ya lo quieres hacer. Y la chica, tú te pasas una serie, ¿no? Y ella te dice, acabaste. Sí, yo acabé. No, chiquito. Estás rezando que la flaca no esté pendiente de cuántas te faltan, porque antes de que ella venía, tú hacías con menos peso, tú hacías tus 10, por decirte, ¿no? Tú hacías tus 10 series de con 20 kilitos. Claro. Y es 30. Entonces, si tú quieres subir más, estás rogando que la flaca no termine para... 5, 10. Ya, terminé ya. 4, 5, 20. Ay, tan rápido, ¿no? Es que como estás ahí en tu WhatsApp, se te va el tiempo ahí. Ay, todo, que se va volando. ¡Qué vergüenza! El hashtag clásicas del gym. Hay anécdotas, situaciones que siempre pasan en un gimnasio. Ay, sobrita, qué lindo. Oye, acá hay anécdotas de la gente que dice, de Leype Carloncho. En los gimnasios Pituco, yo he trabajado Carloncho. Nada. Nutricionista. No hay instructor de gimnasio que no se haya levantado a su tía con plata. Mira, a ver tu muchacho, ¿cómo se...? ¿Quién fue usted? A ver, Jorge Luis Nauca Casas. Cuando eres nuevo, te compras tu ropa, polo, licra, bbd, vincha, muñequera, agua, vitaminas, toma todo, hasta calzón de gym. Eres casero. Es que cuando eres nuevo, te agarran de tonto. Tú entras y agarras y dices, ay, señor, nuevo miembro. Sí, señor, por ser nuevo miembro, le damos este cupón que hace que usted tenga 30% de descuento por única vez para adquirir todos los productos de su gimnasio Super Ging Gym. ¿Super Ging Gym? Aquí en Super Ging Gym, usted adquirirá todos los productos con un 30% de descuento, solo por única vez. Así que puedo aprovechar cualquier medio de pago, con tarjeta, o sea, cualquier medio de pago, o sea, jódase y cómprate los productos. Es que es verdad, no te rías de lo que es real. ¿Qué? ¡Es recontra real! ¡Es real, Renzo! Te voy a pedir, va recontra real, por favor, carlónchito. Oye, www.moda.com.p, en el Facebook como Radio Moda, ya sabes, en el tibercígelo como arroba carlóncho de moda, y no llamas al 438-886. Dale like, comenta y comparte, estamos en el Facebook como Radio Moda, ya lo dijo Rencito Winner, el hashtag, las clásicas celsis, es el tema del día. Ahora, cuando tú eres un pata, un pobre diablo en el gimnasio, un pobre diablo, uno que recién va, ves que el instructor pasa, le dices, loquito, no, no. Un ratito. Un ratito, sobre todo. Y se va el que ya conoce. ¡Cay, hermano! Cuando es una flaca mamacita, por más que sea nueva, tienes cinco patas detrás de ella. Para ver, o sea, cómo mueves cada falange. Uno la acomoda a la pierna, el otro le da aliento, el otro la acomoda a la máquina, y revienta eso, hermano, porque es una discriminación. ¡Correcto, Pese Mano! Es una discriminación. Solo porque esa flaca está súper, hiper, mega, riquísima. No tiene que, no le vas a dar más atención a ella, pensé, hermano. Mira, yo me hice pata, yo al gimnasio quiero, me hice pata de todos los instructores, y lo que me contaban. Yo, yo me lo voy a levantar, me lo voy a levantar. O sea, hay algunas pestes, hermano. Pues no todos, hermano, porque algunos también viven acá cerca, no lo vayan a pegar, vosotros, muchachos agarrados. No, yo, hermano, yo me hice pata de todos, y ellos saben, claro, que no los voy a echar quiénes son, ¿no? Correcto. El noventa por ciento, hermano, está esperando el rabo, son mañosos el noventa por ciento. Ah, pero ¿qué cosa? Está esperando el rabo bueno ahí que llegue. Oye, jamás, ¿no? Entonces, Rencito Winer, eso pasa, Renzo, en los gimnasios. O sea, no hay que ser hipócritas tampoco. Correcto, Pese Mano. Tú eres un pobre diablo, amigo, ¿me puedes ayudar a que esté con un ratito, Manito? Y a la flaca rica siempre tiene atención. Correcto, Pese Mano. Es más, ellos están como si fueran su personal trainer. ¡Sí! Que en algunos gimnasios es de servicio aparte, pero ellos están. No, pero ellos están ahí. Sí, gracias, gracias. No, y encima ni lo llama, y el pata regresa donde está la flaca mamacita, y se acabaste. ¿Cómo te va? Sí, ahora me toca, a ver, agarra su papel. Ahora me toca, eh, tríceps, etcétera. Allá ven, está en la máquina, ven. Y tú te haces algún idiota con tu papel. Y tú te haces, oh, loquito, hace media hora te llamé. ¿No ves que estoy ocupado? No, pero hace media hora te llamé. Sí, pues. Te estoy con ella, un ratito, un ratito. Ya, ahora que, no tardes, ya, ahora que te toca, ya. Ya, esta vaina de acá, lo que dice acá. No, ahora que, ya, sí, ahora que te toca, por fin me ha tenido gracia. Dice, a ver, a ver, hermano, ¿tanto espeso quieres? ¿Qué te toca? Me toca decir, ya, la máquina está ya a dos cuadras. Y vuelve cuando seas agarrado, si no, no me vengas a buscar. ¿Por qué esa discriminación? Y eso pasa, Renzo. Y eso que yo te tengo quebradito delante de los gimnasios, de los... A sacar potito y nada. Para que me digan siquiera. Joder, así está bien, vamos a sacar más o menos. Ahora, otra de las cosas que pasa cuando uno es nuevo, no sabe programar las máquinas. Sí. Sobre todo la, 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 la caminadora, la cíclica. La cíclica, ese no la sabe programar. Correcto, pues, hermano. Rencito Winden. Entonces, hay que programar con los botoncitos. Y a veces no... Es fácil, o sea. Es fácil programar. Pero a veces el instructor, ni mola te pare. Ni mola. Oye, te explico una vez, y hay instructores que te dicen, mira, compadre, esto te voy a explicar por única vez. Esto es así, pones acá, pones acá, y pones acá. Y se quitan, hermano. La segunda, casi tú lo vas a llamar, no te acuerdas, pues. No te acuerdas, pues, hermano. Y la gente, como ya todos los que saben, el gimnasio... Oye, pues, apúrate, pues, y quito. Entonces, el gimnasio se sufre, ¿no? Se sufre, ¿qué? O sea, no todas son albricias, Renzo Winden. No, Carloncho, no. A menos que llegues a entrar a esa cofradía... Al menos que seas la mamacita, el papacito. Es como el agarrado, ¿no? Viene el agarrado que ya tiene dos años de gimnasio. Sí. Saluda a todos. Oye, compadre, compadre. Hasta a veces... Todos lo conocen, todos lo conocen. Oye, 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 oye. Y ese es el bacán. Correcto, pues, hermano. Todo el mundo le sigue las máquinas. O sea, el pacán tiene todas las facilidades del mundo porque él quiere ser agarrado ya del gimnasio, pues, hermano. Ahora, el que es conocido, o músico, cantante, o locutor, porque a mí... O farandulero, Renzo Winden, también ese se gana. Ah, claro. Todas las atenciones son para él. Correcto. Prácticamente vas a entrenar con personal trainer. Sí, claro, porque está todo el mundo pendiente de lo que tú quieres hacer, pues, hermano, como eres conocido. Pues, loco, de ahí esté un favorcito, pues, hermano, un saludito con la radio, que es este carrito. Continuamos con el tema del día. ¿Cuál es Renzo Winden? Clásicas del gimnasio. Las clásicas. A ver, un par de clásicas, María. Májate, Pese Mano, se mide de tu cajujo. Vamos, par de lositos. Otra clásica, hermano. Recién tienes 15 días en el gimnasio y te crees agarrado. Uy, hermano, por favor. Re contra clásica, Pese Mano. O sea, prácticamente tú ya terminas de hacer tu rutina y te vas al baño ya. Oye, compadre, yo iba al baño y hay gente que podía estar media hora, o sea, creen que porque hacían ejercicio, regresaban y se miraban. Sí. De izquierda, de derecha. Yo llegaba, puta, hay gente imbécil, porque yo reniego Renzo Winden. Ya, tranquilo, carajo. Yo reniego. Ya, ya, tranquilo, carajo. Odio a los gimnasios. No, carajo. Odio. Yo amo el cross country porque te da libertad. Eso sí. Porque no te marginan. Correcto, man. Porque te permite correr y hacer todo tipo de ejercicios sin engañar. Correcto, man. Porque eres tú contra ti. Exacto, man. Porque es un gimnasio que te estafa, que te engaña, Rencito Winden. Qué hermoso ser. Te recuperaré y volveré a ser mi cross country, Rencito Winden. Volverás, carajo, como las oscuras golondrinas en tu maltrunzo y dos a colgar. Porque no hay marginación, no tienes que ser una chica rica para que te ayude. Correcto, Pese Mano. Correctamente. Sí, carajo. Aunque si viene una chica rica, bueno, al cross country no va a ningún problema. Porque yo no quiero ser más. Sí. Tampoco quiero ser menos. Ajá. Sonó bien Patricio, ¿no? Oye, hay gente que se puede pasar media hora mirándose al espejo, apenas termina sus ejercicios, antes de entrar a la ducha se saca la ropa. Correcto. Ahora, es una ilusión. Y lo que más cólera me da, o sea, y encima se mueven por un coso y uno tiene que estar soportando los bamboleos de sus pipidines, hermano. La cólera, hermano. La cólera. Todo se aparró de pasador y te toca la ropa. Ahora, yo no digo en la parte del hombre, no. Salvo, y encima las pezuñazas que uno... Y hay otros que van con el polo sudado del día anterior. Sí, mano. Y van al gimnasio y uno tiene que soportar su... Que no son capaces de lavar su ropa de correr o su ropa de gimnasio un día antes y están con el olor a calcetín. ¿Y qué barbaridad, Carlitos, es verdad? Yo supongo que no soporto esa cara. Bueno, eso me pasa en el cross country y con Rencito te lo veo en tu cara, hermano. Sé un poquito más saciado, hermano. Oye, hermano, no vas a disculpar, hermano, sino que solamente es un... Toda una semana se dio tu... Es que no estás secando la ropa en invierno, peca noche. Ah, ya no las lavas, entonces. Yo las lavo, pero ya no se seca, entonces prácticamente las nao. Ah, una vez por semana. Claro, para ir acumulando... ¿Y por qué no te compras dos, tres juegos más? Porque... La noche te dije que se acerca a mi santo. Soy pobre, Carlitos. Rope, gimnasio, talla SM, ¿o estás ahora? Me he comprado... No, no, M, hermano. Me he comprado uno igualito, pero así de... Así de atirado. Talla M para Rencito Winder al viernes en su cumpleaños. Jueguito así de ropa para hacer ese running. Besito para Jimena Salazar, que ella es fanática de los gimnasios. Ah, no digas. Jimena Salazar. Oye, cabrón, chico. Ren fanática de los gimnasios. Un saludo para Jimenita que nos enseña. Hermano, durito. Ah, ¿tú has agarrado? No, Ren, soy su instructor. ¡Dame! Soy su instructor, Rencito. ¿Qué no sé de qué vas a instru... Pero, ¿de qué? ¿Ah? ¿De qué, instructor, de qué? Ah, de canto, pero igual quiero agarrar. Ay, ay, voy a agarrar. Soy su instructor, pero igual quiero paletear. De esta manera, a ver. ¡Presa, sigue! Oye, Rencito Wankesteres, continuamos con el tema del día. El hashtag, las clásicas de los gimnasios. Clásicas del gym. Correcto. Las vacunas son mi mejor escudo. Recuerda que la vacuna contra la influencia se aplica a... Atención. Prensa se aplica a... Sí. Escucha. Niños menores de tres años. Sí. Adultos mayores de sesenta y cinco años. Correcto. Mujeres embarazadas a partir del cuarto mes de gestación. Ajá. Y personas con enfermedades crónicas como la obesidad mórbida. Sí. Diabetes e hipertensión. Correcto. Las vacunas son seguras y se aplican gratuitamente en todos los establecimientos de salud del país. Ya saben. Las vacunas son mi mejor escudo. Ajá. Infórmate gratis en InfoSalud al 0800 10 828. Es un mensaje del MinSA. Gracias por estar con nosotros. Correcto. Sobre todo con este tipo de informaciones que son por demás importantes. Ay. Oye, atención. Nuestra móvil fashion estará en el Cusco, en el Ipna y en la Academia Alpa. Así que te esperamos en el Cusco. Estamos en tu universidad, colegio, instituto, academia. Responde y escucho Moda te mueve con la música que está de moda. Oye, Renzo. Y se viene el Festival de Baladas, ¿ah? Ay. El día de tu cumpleaños que es el 16 de mayo. En el Club del Perú. Sabroso. Con Axel Luis Fonsi y Río Roma. Ay. Las entradas ya están realmente en teletique de One Metro. Desde 93 nuevos soles de la General. Así que no te lo pierdas. Festival de Baladas en concierto. Ay. Continuamos con el tema del día. Vamos, Rencito Jarejo. Vamos. Las clásicas del gym. Las clásicas del gym. Ese es el hashtag también. Arroba Garnoncho de Moda es mi Twitter. En el Facebook como Radio Moda. Dale like, comento y comparte. Ahora sí. Vamos subiendo la colina. Ahora bajando la colina. Ahora moviendo la colina. Ahora hay cosas que se ponen de moda, ¿no? Ah, claro. Yo me acuerdo que hace muchos años estaba el... No me dice que se llamaba este... Gym Ball. Algo que hace trabajar con la pelota. Ay, ay. Después se puso muy de moda lo que era el Pilates. El Pilates. Sobre todo el que... ¿Sabes quién empezó a editar el Pilates? ¿Quién? Poncio. Poncio Pilates. El Pilates lo era todo. Lo era todo. Soy Pilates. Ay, soy Pilates. Hasta Tai Chi hacían comparte en los gimnasios. Sí, es cierto. Ahora, un clásico ya es el cycling, ¿no? El cycling es un clásico. Correcto. Todo el mundo quiere estar en ese del cycling. Todo estaba en eso, ¿no? En el spinning. Daís las clases de step, aeróbicos, baile. Comumente tú, pero los profesores de baile siempre son estrambóticos y son... ¿Cómo decirte? No sé cómo resumirlo. Eso. Eso, eso. Es que los profesores de baile, este... No sé cómo explicarlo. Muy bien, gracias por graficarlo. Pero son un mate de risa los profes de baile. Sí, hermano. Se apriétan, se pueden... El gimnasio me hice pata de todos en el gimnasio. ¿Ah, sí? Hermano, yo era el farandulero del gimnasio. Ay, ya. Aparte, yo estaba con la gentita, tenía el gimnasio. Era pata de los instructores. O sea, todo el mundo, hermano. O sea, Carloncho rompió todos los esquemas porque él no era el agarrado, pero era el popular. No, ese tiempo estaba bien. Pensaba 70 kilos, Renzo Windor. O sea, 10 kilos menos de lo que tengo hoy. ¿Estás seguro, Carlonchino? ¿Tú no conociste mi mejor época? ¿Es cierto, Carlonchino, con tus cabellos largos al viento? ¿Tú no conociste mi mejor época? Ahora todavía tienes los cabellos al viento, pero porque se van cayendo... Al viento porque los cabellos se salen de mi cabeza y se caen en el aire. Se van cayendo. Ahora parezco un coco, un coco, ¿no? Cabeza y coco. Cabeza y coco. Y se vio solo, me vacío. O sea, me encanta nuestras cabezas, solo están metidos cocadas las cabezas de trabajo. O sea, mi querido cabeza de Don Ramón. Mira, Don Ramón sin gorro, mira. No te doy otra nomás, Carlonchino, porque mi abuelita también es un sabio, soñé. ¡Continamos! Las clásicas del gym. ¡Eso! Ahora, una clásica del gym, que es increíble que en verano los gimnasios estén llenos. Si tú quieres bajar para el verano e ir a la playa, en la vida vas a bajar en esos dos, tres meses. Exactamente, pues, hermano. Si tú quieres estar bien para el verano, no sé, pues, métete a mitad de año, en junio, ¿correcto? Para el verano no llegarás agarradazo, pero llegarás por lo menos en un peso bien. Correcto. Como para que vayas a la playita, ¿no? Claro, pues, si te vas a matricular en pleno marzo, de semana prácticamente, no te queda ni una semana de verano y ya te estás... No hay flaca rica, o perdón, no hay flaca que se ponga coqueta con el instructor. Más que rica, la que sea, pero coquetona con el instructor. ¡Ay, hermano! Coquetoncita. Se pone, hay unas flacas que se ponen recontra coquetones. Ya ha pasado una clásica del gym también, encontrar el gritón. El gritón del gimnasio. ¿Cómo el gritón? Que tú estás tranquilo haciendo tu ejercicio y escuchas una tirada de mancuerna al piso. Que cae, plom. Existirá un sonido de fiorno. Es un sonido de fierro. Que te sacude todo. Que sacude todo, ¿no? Y es el pata que terminando de hacer tira la mancuerna porque cuando haces el gritón, bueno... Y cuando termina, suelta la pez y se agarra el brazo. Se agarra el músculo. ¿Qué pasa, hermano? Pero eso solamente le queda la agarrada. Imagínate que nosotros hicieramos eso, Carlos Ocho. Qué ridículo se nos vería. Ah, no, claro. Eso se ve bacán en un agarrado y aún no lo respeta. Pero esto es otro finito que tira la pez. Se agarra el brazo, ¿no? Se palmotean el brazo. Qué pesado, ¿no? Oye, por favor, hermanita. Hay demasiado. Una clásica en los gimnasios son las tías gordas en las clases de baile. Oye, por favor, hermanita. Esas tías que prácticamente están yendo al gimnasio solamente porque no tienen que estar en su casa sentadas viendo televisión. Y se hacen patitas y siempre le invitan un batido o algo al profesor. Acá, don profe, acá nosotras las amigas... ¿Cuál, don profe? Este profesor Patricio. Dígame, dígame señora Bernardina. Profe, 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 profe Patricio, que le traigo su batido. Gracias, mamita, gracias. Ay, ¿dónde está mi pincha para empezar a editar? El profe Patricio, Rencito, no te ríes, Rencito. Oye, te hacen siempre, te hacen una versión un tanto más de ambiente que la versión normal de las canciones. Te la ponen un poquito más rapidita y empiezan a mover su colita. Ya, chicas, siento más. Y es más, oye, espectacular, hermano. Son personajes, hermano. Oye, hay personajes, hermano, que son chistosísimos en los gimnasios. Correcto, hermano. Hay de todo, hermano. De todo, hermano. Qué rico tema, Carloncho. Riquísimo tema para que todo el mundo lo disfrute. Las clásicas del gym. Ajá. Ese es el hashtag. Cuando, digamos, gym es con Y, así como si fuera en inglés. Correcto. G-I-M. G-Y-M. G-Y-M. Por favor. Otra clásica de los, de los gyms, clásicas del gym. Las clásicas del gym es el tema del día. ¿Quién moda te mueve con la música que está de moda? Una clásica del gym es meterte a tu clase de cycling o de baile. Y que hasta la canción más rara tú la escuchas en versión. Ah, claro, pues, hermano. Lógico. Todas están en versión, pues. ¿Quién? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Quién me cae? 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 Todas las canciones. Todas las canciones. Todas, pese mano, por favor. Versiones especiales. Y esto es para suave. ¿Suave? Sí. ¿Suave? Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Ya. No, 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 ese tipo de suéltalo. ¿Qué? Suéltame. Suéltalo, suéltalo. No, no, señor. Ay, señor, son la proteína, son la proteína. Suéltelo, suéltelo. Eso, ya. No tengo celtita. Ajustemos uno más. Estamos en cycling. Allá. Ajuste uno más. Ahí está bien, y ahora sí, y vamos. Eso. Imagínense que estamos en sitio plano. Sitio plano, muy bien. Y vienen por tiempo las canciones, ¿no? Sí, güey. Aquí vamos a tener dos minutos. Dos minutos. Dale un poco más. En esta posición. Levanta un poquito la cola. En esta posición. Ahí está. En esta posición. Tú no te ves lo ridículo que te puedes ver, hermano. Por favor. Ahora, vamos a acelerar. Vamos a acelerar un poquito. Despacio. Dale un poco más. Dale un poco más. Ajusta uno más. Ahí, ahí, ahí. Te siente bacán. Claro. En un minuto vamos a ajustar uno más. Ahí sí me revienta, se va. Yo no ajusto uno más. Ahí está. Y cinco. Cuatro. Ya. Tres. Eso. Dos. Sí. Uno. Ya soltamos. Y ajustamos. Una más. Y tú ves la hora. Ah, su madre. Recién van 10 minutos de cycling. Oye, hacemos dos horas seguidas, ¿ah? Yo me he convertido en un bravo en cycling, te lo juro. Pero atención, eso es una cosa bien interesante, Carlos Chico. Mira, yo nunca habría estado agarradazo, pero estaba en mi peso bacán. Ah, claro. Que era lo que yo quería en realidad, ¿no? Sí, claro. Estaba delgado, estaba tonificado, que era lo importante. O sea, no, no, no estaba agarradazo. Por ejemplo, a mí tenías impacto, pero tenía la barriga plana, pues tampoco era un agarrado. No, oye, Carlos Chico, pero, vaya. Hablando del agarrado, hermano, no solamente dice del agarrado, hay distintos estilos del agarrado. Por ejemplo, este agarrado, Carlos Chico. Ahora, el que es grandote, lógicamente, toma proteínas, se cuida, tiene cinco comidas al día o seis comidas al día. No su pechuguita, bastante camote, todo, y también se pichicatea. También, ¿para qué vamos a negar de semana? A ver, clásica, te matas en el gym, te matas en el gym, ha sido tu rutina, sales y hueles el pollo crispy. Un crispycillo. Un crispycillo. El pollito crispycillo. No, el pollito crispycillo. El pollito crispycillo. Cuando llegas a tu casa, ya, aguantas todos los olores y llegas a tu jato, tu mamá, vas a comer, ¿qué has hecho? Lomito. Ah, sí, mañana lo quemo, mañana lo quemo. ¡Ay, mañana lo quemo! Hijo, ¿qué? Te olvidaste de echarle tu mayonesa. ¡Ay! Ya, chica, ya, mañana lo comí, ya, pequeña, pequeña. ¡Esa, esa, 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 esa. Otra clásica, cuando vas emocionado, después de tu primer mes de rutina. Sí. O bueno, ya vas varios meses, vas emocionado. Uh-huh. Y te pesas. Y te das cuenta que tus flacas, que tus 65 kilos, siguen siendo tus 65 kilos. Y tú dices, pero ¿por qué? Mira, un mes me he matado. Bueno, lo que sucede es que tú estás contando simplemente peso, ¿no? Si tú te das cuenta que has bajado un gramo de grasa y has tonificado un poco más de músculo. ¡Ay! ¡Qué! Has ganado parte macro, has ganado parte macro. Has ganado 20 gramos de macro y has perdido 20 gramos. O sea, tendrás el mismo peso, pero ese macro de esos 20 gramos lo has suplantado de músculo por grasa. ¿Qué? Así que bueno, ahora tienes que pagar un poquito más porque estamos dando resultados. ¿Qué? Pero si me ven, se me ven las lonjas igual, señor. Oye, Carlonchito. Sí. ¿Qué afina del agarrado sexy ochentero? ¿El agarrado cómo es eso? Explícame. Porque no solamente es un agarrado. Tú vas al gimnasio y ves a los agarrados con sus polones, bacanes. Pero hay un agarrado que es súper mega y hiper agarrado, que va con un polito que a la justa le tapa la tetita. Una BBD. Tipo BBD. Tipo BBD. Sí. ¿Y sabes qué? Y tiene las largas como si fuera un casco de soldado, pero se va con una líquida chiquitita para que se vea el mundo. O el chiquitito, el chiquitito. Claro. Que su ropa es gimnasio de Monty. La década de los ochentos de Monty. Ochenterazo. Su BBD. Que tú te pones ese BBD, porque vas a ver el más ridículo del mundo. Porque ese BBD... No, es que el tío se ve clásico. Es que es un BBD exclusivamente para el agarrado sexy ochentero, que es muy distinto, hermano, por favor. Cuidado, güey. Las clásicas del game es el tema del día. Oye, hay patas que se matriculan. Sí. Yo he visto, y eso te lo juro por Dios. Sí, sí. Que simplemente tienen su flaca, que es mamacita. Disculpen la expresión. Riquísima, hermano. Mamacita. Ajá. Disculpen la expresión. Un embrón. Ya, que no estoy diciendo. Disculpen la expresión. No, ya, ya, perdón. ¿Cómo será tanto, por favor? Y ellos son unos ganzazos que van, ellos no hacen ejercicio, solo están corriendo, o están detrás de su flaca agarrándole el agua, han pagado su membresía. Sí. Pero están ahí cuidando su flaquita porque sabe que lo pueden atrasar. Oye, hermano, están quemando el cerebro, mirando para todos los agarrados. Y ahí sí está fregado, porque ¿quién puede contra los agarrados? Otra clásica del game que yo he visto, que hay chicas que tienen una muy hermoso de río, una linda colita. Sí. Pero que se ponen su casaquita de gimnasio atrás, para taparse la cola, porque saben que hay harto mañoso. Ponte un pantalón de puso ancho, que chiquita, no tenés ahí, este, sentando. ¿Tú crees que no? Las chicas aquí quieren verse bien, pues. Sí, pero que no, que no te muestran, pese a que no tapen. No, Rencito Winder, atraso al gimnasio. 4, 3, 8, 8, 8, 60, www.com.p. Carlonchito. Sí. ¿Qué opinas del tío del gimnasio que todos queremos ser cuando seamos tíos? Que es generalmente un tío, porque es esta tío, ¿ah? Pero que es agarradazo, pues hermano, y hace 50 mil pesos y todo, pero es que es un tío ya más o menos que bordeando los 50, 60, pues hermano. Todo el mundo quisiera llegar a los 50, 60 así de agarrado. En el gimnasio no te ha pasado esto bien que ves al, al, al que tiene los brazos, el, todo de jol, pero las piernitas de pollo. En el gimnasio, el primer día motivado, el segundo día, no, me duele todo. ¡Ay, qué once! Es horrible, Rencito Winder. Oye, Rencito, ¿por qué no hemos sacado llamadas? Vamos con llamadas, ¿verdad? El correcto, Maceta, llámanos. Clásicas del gimnasio, anécdotas y situaciones que pasan en los gimnasios. Llámanos ahora, Maceta, 438-860. El día que me ha seguido en el gimnasio, ¿qué crees que es? ¿Cómo, cómo? ¿Qué día crees que me ha seguido en el gimnasio? ¿Qué día? No sé qué día. Los lunes, pues. Por ejemplo, hoy los gimnasios van a estar repletos. Repletitos. Días del arrepentimiento. Tienen que quemar todo lo que han tragado ayer por el día, mamá. Y los que están encampados de trago también, porque eso también te engorda. Atención. El trago también engorda, muchachos. ¿Sabna? Ahora, en el gimnasio, cuando alguien, cuando algún chico, alumno, se pone agarrado, el 90% de los instructores se maletean. No, ese está trabajando mal. Ah, sí. Hay un envidio, hermano, en el gimnasio. Oye, por supuesto. O sea, no puede haber un agarrado que no sea instructor, que sea un alumno. Sí. Porque te maletean los propios alumnos. Correcto. Ahora, hay profesores también que son instructores con la guataza, ¿no? No, es que ahora tengo que trabajar. Ya, ya, se dejan ser. Sí. Se dejan ser. Ese que tú dices, ¿tú por qué me vas a enseñar? A mí siéntate un gordazo. Se dejan ser. Estamos en el tema del día. Nos llamas al 438-8860 también. Las clásicas del gimnasio. Hola, buenos días. Hola, calonchito. A ver, ¿cuáles son las clásicas del gimnasio, compadre? Una clásica, me cuento. Calonchito, yo soy, tú sabes, soy el teacher. ¿Qué vas a ser teacher, hermano? ¿Qué vas a ser teacher, hermano? A ver, ¿cuánto de vice tienes, hermano? A ver. Mira, nos tenemos que conocer para que me vea, calonchito. No, 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 no. Te está proponiendo la cosa que no... Ya, dediquito. Oye, manito. Mira, tú debes ser profesor de baile, máximo. Naranja, calonchito. Ya, a ver, entre los bíceps. Lo que pasa, calonchito, es que estoy llamando anónimamente. ¿Por qué? Porque hay una mister que me ha vuelto loco. ¿Una mister? Una mister. Una mister, o sea, una señora, o sea, un drag queen. Sí, no, no. No, pero si una mister sería una señora, pe, no una mister, una mister de señor, pe. Claro. Una mister, no existe una mister, hermano, sería una miss. No, no, una señora ya de 48 años. Ah, ya. Pero es, es, es culturalmente bella. Ay, Dios mío, hermano, ¿quién como tú? Eres una garrava de gimnasio, hermano. ¿Tú estás seguro que eres un garrava de gimnasio? Prepara los batidos, compadre. Sí, la verdad. Gracias, gracias. Para mí que tú eres el que vende las granolas en la puerta del gimnasio. Hola, moda, buenos días. Hola. Hola, gracias por llamar, bebé. ¿Cuál es su nombre? Maricielo. Maricielo. Estamos en las clásicas del gimnasio. ¿Has estado escuchando el programa, no? Claro. Y abuenazo, ¿sí o no? Pasa, pasa y sucede. A ver, cuéntame algunas clásicas del gimnasio. La clásica es que los chicos a veces vienen a comprar suplementos, van a comprar suplementos y no saben para qué. Claro, siempre pasa. Ah, sí. Ellos creen que ya tomando eso van a estar más agarrados, no saben que se están metiendo cualquier cantidad de... Dame de esos cinco baldes grandes que hay ahí, de lo que sea, no importa, lo mezco y me lo tomo. Y se lo... Exacto. No saben. Eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, dentro de todas las bromas que hacemos... Gracias por llamar, Maricielo. Dentro de todas las bromas que nosotros estamos haciendo... Sí. Chicos, o sea, cuando tú recién estás en proceso de bajar de peso, no puedes tomar esa... No, no, no. Lo que tienes que bajar es eliminar grasas, comer... Correcto. Eso es cuando ya tú ya tengas... Bajas tu peso y quieres subir en volumen... Correcto. Cuando ya tienes... Ya bajaste la grasa y tú quieres subir en macro... En masa corporal. En masa corporal. Ahí es donde tienes que tomar proteínas acompañado del ejercicio. Correcto. Pero el instructor te vende, no imagínate. Ah, por el métete de tabaño con tu pan y con mantequilla, ya está. Poco le interesa, poco le importa, hermano. Te da, no más. Los quemadores también. Hay diferentes tipos, hermano. Oye, hay gente que dice... Hay gente que recién tiene dones en el gimnasio, Rencito Winger. Yo. Estoy tomando este... Serafina, creatina, mitriquina, creatina... En todo lo que cabe en Ina. Cuidado, Carlonchito. Déjame decirte que hay una gran... Hay una pequeña diferencia entre uno que va a ser un gran tetón... Y otro que va a ser un agarrado marcadito. Y es el batido preciso, la combinación perfecta de proteínas y cosas. Hermano, tú comes sano, compárese tus ejercicios y tranquilo, hermano. Correcto. Hola, moda. Buenos días. Hola, Carlonchito. ¿El profe qué? ¿Con tu flaca o con qué? Con mi flaca. Te cuento una, Carlonchito. A ver, ¿qué pasó? Ya, mira, yo fui... Yo no sabía la forma que va, pero fui con mi flaca. Ya, pedre, cuidador, pedre, cuidador. Quieres quemar un montón de cerebro. Estamos diciendo ya quemador. ¿Y ahí qué pasó? Ya, yo fui normal. Yo tengo mi cuerpo normal, pero... Todos tenemos hoy nuestro cuerpo, hermano. Hay gente como tú que te lo tiene un poco más estúpido que otros. No, es que la cuestión es que el pato me manda a hacer máquinas y a mi flaca se la llevo a otro lado. Oh, por tanto, ¿eh? Teñándole, supuestamente, qué tiene que hacer. Yo me acerco a mi flaca y el pato nuevamente, no, ya acabaste. Vete a la otra máquina. Ya, ¿y con tu flaca? ¿Qué estaban, qué estaban trabajando? ¿Glúteos? Qué rico, pa' real. Está malo, fue Carlonchito. No, pero ¿en qué quedó la historia, PCM? Correcto, vas a ver. No, que agarré, no sé, con mi flaca, pues. ¿A ver, imagínate? ¿Por qué? Renunciaste, hermano. Yo quería atrasar el hombre a mí. No, ya, ya, hermano, ese no es mi problema, hermano. Yo no soy un instructor, hermano, también. Yo tengo la culpa, tendrás cara, también. ¡A ver, yo no soy más moda, te mueve! Las clásicas del gym. Oye, eso no es asqueroso tener que ir con tu toallito y con tu mía toallita a tener que limpiar el sudor de las personas que dejan ahí. Sí, Carlonchito, porque hay quienes sudan en exceso, realmente, y dejan las máquinas totalmente húmedas y asquerosas, como yo. Pero es una mojada. Tú sudas en el gimnasio. Como yo. Por ejemplo, el que va con cualquier ropa al gimnasio. Ahí uno que agarra su polo ahí de cualquier polo, esos polos para dormir. Sí. Y cualquier short y hacen con eso. Le llega, pues. O sea, hay gente que no invierte más que su mensualidad y nada más. Correcto. Porque se me agarra de esos polos de pinturas, esa vaina ya cualquiera, de che, 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 lo que sea, Juan, te pones ahí nomás, hermano, por favor. Te pones lo que es Sherman Gaya, un polo viejo, un polo así que hasta despintadazo. Correcto. No, todo bestiado el polo. Esos polos, por ejemplo, de algodón que hoy por hoy nadie usa para hacer entrenamiento de gimnasio porque tienes que usar pesos ropa que se seque automáticamente. Alicrar. En el Facebook como Radio Moda dale like, comenta y comparte. En el Facebook, hay otros que son más ridículos, que llevan su comida al gimnasio, ¿no? Sí, hermano, por favor. Sus claras de huevo, su pechuga de pollo, su camote y ape. Yape, eres, ¿cómo se llama? Eres apocomado a hablar de comer, ven. 4, 3, 8, 8, 8, 60, último bloque de llamadas de la gente. Correcto. En el tema del día. Las clásicas del gym. Ahora, los que hacen vida social siempre van a ver, ¿no? Sí, claro. Porque si quieren hacer tu amigo, los que te hablan. Oye, hermano, los que van al gimnasio solamente a tomarse las fotitos. Ahora, siempre la chica bonita, siempre todo el mundo quiere ser su amigo. Sí, claro, lógico. Pero, o sea, a mí siempre se me ha hecho difícil. ¿Cómo le hablas a una persona en el gimnasio? Porque hay chicas que se ponen sus audífonos y no te paran ni balón. Ni balón. Ahora que ya todo el mundo tiene sus audífonos, ya nadie te para ni balón. Pero si de repente no tiene audífonos. No, pero si le acerca a alguien que sí le gusta, sí le va a parar balón. Ah, claro, pero qué pasa si tú no eres esos agarrazos del gimnasio. No te sientes con la confianza, pues hermano. No, Riscito, yo creo que la mejor táctica... A ver, cuéntame, cuéntame. Te voy a contar mi táctica. A ver, cuéntame, cuéntame. Cuando ella va, la vas chequeando en qué está. Sí. Cuando ella va a servirse agüita, tú vas... Rica el agua, ¿no? Perdón, rica el agua, sí. Ya, la próxima también intenta lo mismo, pe. ¡Ay, ya! ¡Qué por qué! Sí, hasta que te suene así, muy rica. Si ya te dice sí, deliciosa, ya, ya entraste, pe. ¡Ay, ya! Si bien te dice sí, y no, fea, imbécil. Ya va pulseando, perrenso, va pulseando ya. ¡Hola, moda, buenos días! Hola, buenos días, Carlos. Hoy, ¿de dónde llamas? Bien, 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 ¿de dónde llamas? Es a Martín de Torre. A ver, cuéntame, compadre, una clásica del gym. ¿Qué pasa en el gimnasio? La clásica, clásica del gimnasio es que cuando escuchan todos la canción Ojo de Tigre, hasta que todos se creen y se alucinan Rocky. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! O sea, compadre, pero te pasa hasta que se aumentan pesas. Hasta yo, se aumentan pesas, todos se alucinan. A ver, compadre, imagínate, ¿cuál es su nombre? Giuseppe. Giuseppe, estás en el gimnasio y escuchas esto. ¡Ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué once! ¡Un abrazo, Giuseppe! Oye, es cierto la música que te motiva, pero es un gano. Mira, yo, tú más que con esta canción, Rencito, yo me motivo con la otra de Rocky. ¿Con la otra de Rocky? Claro, con la canción que se llama Rocky, porque este es Ojo de Tigre. ¡Ah, claro! Ojo de Tigre, pues claro. Yo me motivo con la otra de Tigre. Perdón, la otra de Rocky. Yo me motivo con el casaco de Tigre. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, no, perdón! ¡Ah, pero que también en los gimnasios hay! Sí. Uno nunca pasa por ahí, porque los que están comúnmente trabajando ahí, le están metiendo unos patadones. ¡Oye, hermano! Y levantan las piernas, hermano, pero como dos metros. ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Ah! Le meten harto puñete. Entonces, el que va ahí es porque quiere las instalaciones más que un instructor, porque nunca hay un instructor ahí. Correcto. Siempre están las instalaciones, esa bolita. Y esos patas ya saben ya cinco artes marciales, una vaina tan práctica. ¡Ah! ¡Uh! Ellos están pa-pa-pa-pa-pa meterle ese... Es que... ¿Cómo se llama esa bolita a la bola para meterle puñetel? Ah, no, el porfeado, ven. El porfeado. O le están metiendo a la bolsa de arena unos patadones, hermano. ¿Sabes a quién yo lo veía siempre en un gimnasio donde yo iba? A Machín. ¿Alcántara? ¿Alcántara? Él entrenaba ahí en el... por aviación, perdón. ¿Y hacía esa vaina? ¿Y hacía ese furco? ¡Ja! ¡Uh! A la época que hacía dragón, esa vaina. Le metía patada. Le metía patada, ¿no? Hola, hola, buenos días. ¿Aló? Hoy te decía que había llamado. ¡Pero para la última llamada, Rencito, para cerrar el tema del día! Correcto, Maceta. Oye, Macetita. Oye, qué va... Esa clásica también lleva acá porque cuando... Cuando le falta el agarrar al gimnasio te dice... El instructor te dice... Y Maceta, está bien, ¿eh? Te sientes agarrado, te sientes agarrado. Te sientes agarrado. Estás bien, estás bajando, compadre, ¿eh? Ya se ven los resultados. Yo se ve... Si es con la misma guata asquerosa, pero... Te sientes bacán. En 15 días ya te sientes un instructor de gimnasio. Oye, Rencito, cuando vas al gimnasio también llegas a tu mamá. Mamá, deberíamos... Mamá, en vez de más arroz deberíamos comer un poco más de brócoli. Ya te quedé nutricionista. Ya te quedé nutricionista, tú, jato. Tu viejo está comiendo su pan con matequilla. Papá, ¿y por qué no un integral? Deja comer, carajo, hombre. Pero ya... Traga tu cauca una masa de... Ya tú tragas ya, papá, ese, pero el cauca... ¿Sabes qué? Tú con tus cosas y yo con lo mío, ya. 80 años y mi vida no se venía a cambiar acá. ¡Ja, ja, ja! Claro, no recuerdo... ¿Cuál es el día que después tenemos que comer nuestras barras energéticas, Carlos? ¡Hola, buenos días! Hola, buenos días, Carlón. Sí, a ver. De Chimbote. De Chimbote. ¡Ay, encima de unas anécdotas en los gimnasios! Cuéntame, compadre, ¿cuál es una clásica de gimnasio que siempre pasa? Cuéntame. La clásica de el gimnasio, Carlón, chico. Cada vez que tienes gimnasio y tienes una semana, te pones a tu amigo y le dices, oye, estás haciendo efecto de gimnasio, ¿no? Ya vas concentrando con tus amigos. Ah, con tus amigos. Oye, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? A la gente, sí, te... A tus amigos lo deben tener harto. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo me ves? Ya, compadre, tienes dos días nomás. Y ahí te gusta la ropa deportiva, la zapatilla. Las clásicas del gimnasio llegaron hasta aquí. Retornamos con una que es fanática del gimnasio. ¿Sí? Que tiene un cuerpo espectacular. ¡Ay, Dios mío! Hermano, tiene un... Disculpe, tiene un derriere, hermano. Durito, hermano. ¡Ay, sí! Ella puede, hermano, este... Romper nueces con las nalgas, hermano. ¡Uy, casca! Le hice una casca nueces. Le hice una casca nueces. Ella agarra... Se mete una ajustadita, hermano, y... Sale polvido. ¡Uy, polvido! Las avellanas, hermano. ¡Polvo de avellanas! ¡Polvo de avellanas con las nalgas, hermano! ¡Increíble, hermano! Tú le pones, por Dios, en sus nalgas pones así un poco de agua... ¡Sí! Ajusta y un vaso de vino. ¡Oy, qué morce! Porque no solamente te las pisas, sino te las maceras con ese rabo. ¡Te la vas... ¡Oy, qué morce! ¡Ya viene Carola!